Este sábado, a pesar de estar bajo el dominio de las altas presiones, los vientos de componente oeste van a aportar mucha humedad desde mar hacia tierra y por tanto los cielos estarán despejados en el interior pero aparecerán nubes bajas y nieblas costeras en toda la franja atlántica que serán más abundantes en el litoral noroeste donde permanecerán durante todo el día. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios muy importantes mientras que las máximas descenderán ligeramente en las rías baixas y ascenderán en las comarcas del interior donde podrían alcanzarse valores en torno a los 35 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este sábado. En las rías baixas soplará viento del norte por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 a 4, marejadilla amarejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. En la costa de la muerte viento variable por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 a 3, mar rizada marejadilla, visibilidad de mala regular y mar de fondo del noroeste con olas también de hasta un metro. En la zona de arte abrivares soplará viento del oeste con fuerza de 1 a 3, marejadilla, visibilidad de mala regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. Y por último en la costa cantábrica viento del sur oeste por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 hasta 3, mar rizada marejadilla, visibilidad de buena regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. Nos despedimos pero como hacemos cada día antes les dejamos con un breve repaso del horario y de la altura de las mareas previsto para este sábado en algunas de las rías más importantes de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.